Bienvenidos a una nueva semana acá en Agenda Económica, donde personalmente creo que vamos a estar con lo mismo que terminamos la semana pasada. En verdad, ha continuado durante todo el fin de semana. Volatilidad extrema, todo en relación a cómo vaya desarrollándose el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vemos las bolsas caer bastante fuerte este lunes temprano, luego nuevamente fue cediendo esa intensidad en las caídas. También pasa lo mismo con los commodities e incluso con las distintas monedas, ya que, por ejemplo, acá en Chile, el peso nuevamente ganó terreno frente al dólar. Mientras tanto, las sanciones económicas contra Rusia, contra las empresas, han tenido como respuesta algunas medidas económicas por parte de Rusia para intentar hacer frente, obviamente, a los efectos económicos que tienen estas sanciones. Todo lo vemos en el siguiente informe. Vamos a dificultar el acceso de Rusia a las instituciones financieras a nivel mundial y a bloquear sus importaciones y exportaciones. Vamos a paralizar los activos del Banco Central ruso y congelar sus transacciones. Sanciones anunciadas el sábado, pero que golpearon fuertemente al mercado financiero ruso este lunes y que podrían llegar a impactar al mercado mundial. Va a afectar mucho a Rusia, pero también puede afectar mucho al resto de los países. Es un cuchillo que tiene dos filos. Los rusos van a estar muy complicados, o sea, la población rusa va a estar muy complicada en el corto tiempo. Pero si hay un país preparado para eso, es Rusia. Hay otros países como en Europa, que son principalmente consumidores de lo que es energía. Los países de Europa que consumen estos servicios y productos de Rusia no van a poder consumirlos porque no van a poder realizar los pagos respectivos. Pese a la eliminación de algunos bancos del sistema, hay expertos que miran la restricción de los activos del Banco Central con mayor preocupación. Ese congelamiento de las reservas del Banco Central es una medida muy drástica. Se está generando con estas sanciones un daño tan profundo a la economía que seguramente va a haber una recesión muy grande. Va a haber aumentos de precios muy significativos. La limitación del uso de sus propios activos hizo que el ente emisor ruso quedara atado de manos y con solo una herramienta a disposición, duplicar su tasa de interés, llegando a 20%. Con esto buscan frenar la masiva salida de capitales y contener la fuerte depreciación de la moneda rusa rublo, que llegó a desvalorizarse cerca de 30%. Si bien frenó en algo la depreciación de la moneda, va a generar costos para la economía muy significativos, porque esta tasa de política monetaria impacta el costo de financiamiento para las personas y para las empresas en Rusia. Mientras el rublo se desplomaba, en Chile el dólar iba en caída libre. Ante las negociaciones entre Rusia y Ucrania, las ventas de activos más riesgosos repuntaron e hicieron que el peso nacional se apreciara frente a la divisa norteamericana. Yo diría que esta crisis tiene tres grandes efectos. Tiene un efecto inflacionario. En segundo lugar, el mundo va a crecer menos en un escenario como el que estamos viviendo hoy día, por lo tanto Chile va a tener un menor impulso externo. Mucha volatilidad, yo creo que es el tercer componente de este hecho, porque estamos teniendo noticias en distintas direcciones. Volatilidad que se extendió levemente en las bolsas europeas, las que comenzaron este lunes con pérdidas por sobre el 2%, pero finalmente cerraron la jornada con caídas en torno al 1%. Cifras que también se replicaron en Wall Street, donde el Dow Jones anotó pérdidas por 0,49, en tanto el IPSA se mantuvo al margen y subió 1,54%. El mundo financiero seguirá alerta a las negociaciones entre Rusia y Ucrania, las que podrían traer novedades este martes. Vamos a revisar ahora cómo es el comercio entre Chile y Rusia y Chile con Ucrania. Partimos con la economía liderada por Vladimir Putin, que es el destino número 20 en cuanto a las exportaciones nacionales. ¿Cuántos envíos fueron en 2021? 623 millones de dólares, principalmente salmones, truchas, mariscos, uva y vino. Bueno, en cuanto a lo que se importó desde Rusia, fueron 198 millones de dólares, principalmente abonos, vehículos, cerveza de malta y el primer elemento, uya. Yo no lo conocía, tuve que investigarlo. Uya es un derivado del carbón y que se usa principalmente para generar alquitrán y que se usa, como sabemos, por ejemplo, para asfaltar distintos caminos. Así que todos aprendemos algo con este conflicto. Eso por parte de Chile con Rusia. Bueno, y Chile con Ucrania, el comercio es bastante menor. Lo pasamos a revisar. Ocupa el lugar número 65 en cuanto a los destinos de nuestras exportaciones. Y el año pasado hubo apenas 26 millones de dólares, donde vemos conservas y las conservas principalmente de pescados y mariscos. Y nuevamente vemos al vino, lo que es ninguna novedad, para que seamos que el vino es un elemento preponderante para nuestras exportaciones prácticamente a todos los países. ¿Cuánto importamos desde Ucrania? 19 millones de dólares. ¿Y qué es lo que traemos? Cerveza malta, igual que de Rusia, ropa y también centrífugas específicas. Incluso se importan distintos elementos, pero esto es lo principal. Eso es con respecto al comercio exterior de Chile, a ambos países que están en conflicto en estos momentos. Cambiamos de tema porque el Instituto Internacional de Estadísticas informó el desempleo entre noviembre y enero. ¿Cuál fue el mensaje más relevante? Que se sigue creando empleo, pero bastante menos. Por lo que tanto hay una desaceleración, ya que entre esos meses se crearon apenas 5.838 nuevos puestos, según lo informó el INE, eso sí, respecto al informe anterior. Porque si sumamos los últimos 12 meses y los comparamos con el mismo trimestre que estamos informando ahora, pero anterior, se crearon 573 mil trabajos y se estima que se recuperó ya 78% del total de empleos que se perdieron temporalmente por la pandemia. Según los datos del INE, el número de personas ocupadas aumentó principalmente en la construcción, el comercio y la industria de manufacturas. En cuanto a la tasa de desempleo, la vemos en pantalla, llegó a 7,3%. Esto es 2,9 puntos menos respecto a un año atrás, pero es una décima sobre el 7,2 que se reportó entre octubre y diciembre. Por supuesto que el gobierno destacó cómo el IFE laboral ha ayudado en la recuperación del empleo. En esta última medición, el empleo desestacionalizado creado en el último trimestre es cercano a 6.000 personas, lo cual claramente es insuficiente para poder cerrar la brecha que todavía persiste con respecto al empleo que teníamos antes de la violencia, antes de la pandemia, que era cercano a 9 millones de personas. Tenemos una brecha cercana a 700.000 puestos de trabajo que no se han recuperado. Por eso yo creo que fue oportuno que efectivamente el gobierno anunciase la prolongación del IFE laboral, porque sin duda este mercado, el mercado del trabajo, es aquel que todavía presenta desequilibrios y los va a seguir presentando durante varios meses más. Apenas se crean 35.000 empleos, lo cual es un ritmo significativamente menor al observado en el reporte anterior, donde se creaban 120.000 empleos. Y eso tiene que ver con que este trimestre incorpora al mes de enero, donde empieza una fuerte alza de los contagios. Y por lo tanto, eso inhibe a las personas de seguir reincorporándose en el mercado laboral. El INE siempre el día que informa los datos de empleo, también informa los sectores económicos, esta vez de enero de 2022, el primer mes del año. Y es la base para calcular cuánto sería el IMASEC también de enero, que lo va a publicar mañana martes a las 8 y media de la mañana el Banco Central. Y qué es lo que estiman en el mercado, que habría un IMASEC anual en torno a 10%. Algunos estiman que podría crecer 9%, otros que crecería 11%. Eso es el anual, porque el desestacionalizado, es decir, enero respecto a diciembre de 2021, había un retroceso en torno a 0,3%. Esas son las estimaciones que se basan de acuerdo en los siguientes números que vamos a revisar y que tienen que ver con la producción industrial. Como vemos en la gráfica que hemos preparado, la producción industrial, y estos son datos importantes, tanto anual, es decir, enero con enero de 2021, como también desestacionalizado, es decir, enero con diciembre, muestran una caída de 1,1%. Lo que viene abajo son los datos anuales. Enero 2022 respecto a enero 2021. Las manufacturas suben 2,6% y que impulsan a todo el indicador. Producción de electricidad, gas y agua también sube en 3,1%. Si se necesita más electricidad, eso se asume que hay una mayor actividad económica. Esa es una forma de leerlo. La minería sigue con su andar errático en cuanto a producción y esta vez muestra una caída de 6,3%. Mientras tanto, que el comercio sigue aumentando 12% respecto a enero de 2021, pero ya no estamos viendo la cifra de 36%, 40%, 50% del crecimiento que veíamos el año pasado. Por lo tanto, ahí también tenemos una desaceleración. Vamos a ver ahora entonces qué fue lo que opinaron los distintos equipos económicos tras analizar estos datos. Partimos con lo que opinaron en Ban Chile. ¿Y qué dicen ellos? Estiman que el IMASEC de enero mostraría un avance anual en torno a 11%. Esta dinámica de crecimiento se iría perdiendo a lo largo del año y el PIB cerraría con un crecimiento de apenas 1,8% en 2022. Por eso yo siempre les he dicho que más o menos a mitad de año vamos a tener una caída en el PIB anual, en los IMASEC. Que eso no los sorprenda. ¿Qué es lo que opinaron en Security? Si bien las variaciones de los próximos meses seguirán siendo elevadas, se irán moderando ante bases de comparación más exigentes. Lo mismo que yo les he dicho. Y miren esto, con caídas en la segunda parte del año. Y por eso ellos creen que el PIB crecería incluso menos de lo que opinan en Ban Chile. En Security creen que Chile crecería 1,5% apenas durante 2022. Terminamos la revisión de los equipos económicos con lo que opinan en Coopeuch. ¿Qué dicen ellos? El crecimiento económico de este año tendrá importantes desafíos y ahora se agrega el menor impulso externo por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Por el momento estiman que el PIB de 2022 se mantiene en el rango entre 2 y 3%. Son más optimistas que los análisis anteriores. Pero a juicio de ellos, esta estimación de crecimiento podría bajar rápidamente si es que la duración y magnitud del conflicto continúa escalando. Antes de hacer la pausa, les cuento que el presidente de la República nominó a la economista Stephanie Griffith-Jones como nueva integrante del Consejo del Banco Central en la vacante dejada por Mario Marcel. Ella es ingeniera comercial de la Universidad de Chile con un doctorado en Economía en la Universidad de Cambridge. Boric trabajó en el Banco Central en los 70, luego estuvo en la Cepal y ha asesorado a diversas organizaciones internacionales y también gobiernos. Últimamente tuvo notoriedad al asesorar a Gabriel Boric en la campaña que lo llevó a la presidencia desde el 11 de marzo. Con esta información hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso a nuestro lunes de innovación hablaremos de una innovación genética para mejorar la uva de mesa que hay en nuestro país y también tendremos un contacto desde Barcelona porque comenzó el Mobile World Congress, la principal cita de innovación en telecomunicaciones y los tendremos los detalles acá, al regreso. Comenzamos este segmento de innovación en Agenda Económica contándoles que actualmente ya se produjo una uva 100% genéticamente diseñada en nuestro país. Obviamente lo que se busca es que, por ejemplo, se necesite menos agua para su producción. Los detalles los vemos en la siguiente nota. Roja crujiente y 100% chilena. Así es la primera variedad de uva de mesa roja desarrollada en el país. Una innovación chilena que demoró más de una década pero que tiene resultados de desarrollo genético de frutas únicos en el mundo y con características particulares. En particular nuestro programa que es un poco especial en los programas de mejoramiento científico de uva es que también estamos generando uvas resistentes a hongos de tal manera de disminuir las aplicaciones de fungicida para tener un alimento más amigable con el ambiente. Chile es el principal exportador de uvas de mesa en el mundo por lo que a través de la innovación el rubro busca no perder su liderazgo. Así para crear estas nuevas especies de frutas los laboratorios fueron asesorados por 27 empresas del sector exportador. La fruta chilena en general está basada en genética internacional, no en genética desarrollada acá. Por lo tanto había un componente, entre otros, importante que era el principal, que era la post cosecha. Nuestra fruta viaja mucho, estamos muy lejos de los mercados por lo tanto era importante que eso se incluyera como un concepto de selección de fruta. Así a la fecha el programa cuenta con 31 selecciones avanzadas de uvas de mesa, de las cuales 10 son muy prometedoras. Estas buscarán ser parte de las exportaciones del país que bajaron 11% en la última temporada producto de las lluvias de verano que afectaron la condición de las frutas. Ahora con el complejo escenario internacional los empresarios pronostican un año difícil. Por un lado han aumentado los costos de los materiales, por otro lado han aumentado los costos de los fletes, pero por sobre todo ha costado mucho el poder ordenar lo que son los despachos y los embarques porque hay poca disponibilidad de contenedores. Ha habido competidores como Perú que han complicado bastante la ventana de comercialización que tenía Chile. Comercialmente está difícil, por lo tanto yo creo que si nosotros logramos variedades que se desarrollen y se produzcan muy bien en Chile y con costos de roya altimenora a lo que hoy día tenemos que pagar a programas extranjeros puede ser una gran ventaja para nosotros. Innovaciones únicas en el mercado que se adaptan a los campos chilenos del país y que buscarán liderar el mercado internacional, ya no solo exportando fruta sino también conocimiento. Este lunes comenzó en Barcelona el Mobile World Congress, el evento más importante de telecomunicaciones a nivel mundial. Queremos conocer cuáles son las principales tendencias, las novedades. Tomamos contacto con Juan Francisco Zahid, que es CEO del grupo Piensa Móvil y que precisamente está yendo allá en Barcelona. Juan Francisco, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, acá estamos terminando el primer día, muy entusiasmado. Sí, y es muy importante porque hace ya un par de años que no se realizaba el Congreso debido a la pandemia. Exacto, hace ya un par de años que no se suspendió por la pandemia, primer año que se retoma con fuerza. Bastante menos gente, tanto como expositores como gente en la misma feria, mucho menos movimiento. Lo que por un lado es agradable porque se hace más fácil visitar todo, pero se ve mucho menos movimiento. Se está retomando de a poco. ¿Cuáles son las principales tendencias que están conversando en el Congreso? Uno puede imaginar que el 5G o hay distintas tecnologías que llaman la atención. Sí, no hay mucha innovación así igual que cosas nuevas. No, se está hablando de 5G mucho porque el 5G es importante para todo lo que conlleva, ¿no es cierto? O sea, toda la automatización de cosas, el Internet de las cosas mismo está muy ligado al 5G. Los autos que mandan a control remoto, las casas que funcionan todas por control también a través de Internet. 5G es un temazo acá y IoT también, muy fuerte. Y respecto al 5G, ¿sigue esa tensión que uno vislumbraba en los últimos años respecto al ingreso de Huawei o no a los distintos países? No, yo te diría que no. Eso ya no se siente. El despliegue de red 5G se está haciendo en todos los países de forma normal. De hecho, en Chile ya tenemos varios puntos de 5G donde se puede navegar incluso. UOM está muy agresivo, Intel, todos ellos están tirando redes de 5G, así que no es un tema hoy día. La gente está esperando la red 5G para poder navegar y para poder probar todos los artículos y productos y cosas que funcionan alrededor del 5G. Y Juan Francisco, respecto a lo que uno ve acá en Chile, ¿cuán lejos estamos de los temas que son tendencia allá? ¿O podríamos decir que prácticamente las mismas temáticas, el mismo estado de avance, la discusión chilena con respecto a la discusión que hay allá en Barcelona? Yo te diría que estamos arriba de la pelota en Chile. En Chile se habla de todo lo que está pasando acá. El chileno es súper agresivo, aunque viene poco a esta feria. Hay pocos chilenos. Yo la verdad que no escuché nada de chilenos acá. Pero bien, los temas son los mismos. 5G, Internet de las cosas, Metaverso, cosas distintas que te podría mencionar. Vi algo de telepresencia holográfica, que es bastante más específico, desarrollos más técnicos. Pero el chileno está súper bien. Está muy agresivo con respecto a los temas. Y respecto al Metaverso, nosotros acá en el programa conocimos el ejemplo de una empresa de reclutamiento laboral que ocupaba el Metaverso para poder seleccionar personas. ¿Qué otros rubros están utilizando que tú pudiste ver del Metaverso, que para que la gente lo entienda, tiene que ver con realidad alternativa? Es decir, uno se puede poner un casco con un holograma y tener una versión del mundo, pero virtual. Eso podríamos decir, explicar rápidamente lo que es el Metaverso. ¿Qué usos son los que se están dando ahora y que tú pudiste ver allá en Barcelona? Mira, efectivamente, el tema del reclutamiento de personas a través del Metaverso es algo que se está viendo. Lo vimos acá. Pero el Metaverso en la feria se está mostrando recién a nivel de concepto. Quizá algunos juegos de Metaverso también vimos. Gente jugando con realidad aumentada. Eso vi mucho. Realidad virtual y realidad aumentada. Vimos a un par de están de empresas asiáticas con la gente, con los anteojos de realidad virtual colocados puestos y navegando en una especie de Metaverso donde se podían hacer muchas cosas. Entonces, por ahí va. No se está profundizando mucho en tareas específicas como el reclutamiento de personas que se están haciendo en Chile a nivel de feria. Y respecto a los equipos, ahí sí que estamos sumamente encima de la actualidad. Los equipos que se están estrenando en otras partes del mundo llegan a Chile prácticamente al mismo tiempo, apenas con unas pocas semanas de retraso. Sí, sí, Chile está bastante avanzado, está bastante al día, a no ser que sean cosas que están recién lanzadas. Las vamos a ver en Chile en un tiempo más. Por ejemplo, este tema de la holografía que me llamó mucho la atención. Robótica también. En robótica vi cosas interesantes. Cosas interesantes. Muchos robots haciendo diferentes tipos de tareas que las hacen los humanos que las van a sustituir los robots. Muy, 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 muy interesantes. Disculpa. Yo me imagino, Juan Francisco, que junto a la Expo Dubai, esta debe ser la única feria mundial que en estos momentos está abierta. Obviamente es un paso adelante respecto a la pandemia. Y te quería preguntar, si bien tú mencionaste que habían pocas personas, de todas formas, creo que, a ver, me mencionan que parece que se cortó la comunicación con Juan Francisco Zahid. Bueno, igualmente se nos está acabando el tiempo acá en Agenda Económica. Le agradecemos a Juan Francisco por haber estado con nosotros, dándonos obviamente los temas y también las últimas tendencias que se están dando en el Mobile World Congress en Barcelona. Que reitero, es la feria de las telecomunicaciones más importante en el mundo y que quisimos tenerla acá en los lunes de Innovación en Agenda Económica. Con esta conversación terminamos la agenda de este lunes. Sean con nosotros acá en CNM Chile. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.